El portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Manuel García, acusa al Partido Popular de maltrato laboral a los trabajadores municipales de ideología socialista, lo que califica de vergonzoso y humillante. Denunciar públicamente, una vez más, el auténtico maltrato que están realizando desde el Partido Popular a trabajadores que tengan ideología socialista. Es vergonzoso cómo están actuando, es vergonzoso y humillante cómo se están portando con los trabajadores. Desde luego nunca sería práctica nuestra ese tipo de acciones y lamento que a personas, por el simple hecho de tener una ideología socialista, de ser del Partido Socialista, se les esté maltratando, se les esté castigando, se les esté cambiando de ubicación. Lo último ha sido en el mercado de la Plaza de Abasto. Una auténtica profesional, como la capa de un pino, que todo el mundo, todos los comerciantes, felicitaban y elogiaban la labor que hacían en materia de limpieza y de orden de todo el recinto de la plaza, la han quitado, la han eliminado y la han castigado brutalmente porque este señor derrota, lo único que hace es poner a ciudadanos derrotas a trabajar, y la han cambiado y la han puesto a barrer las calles y a quitarla y a castigarla, que no castigan a ella, castigan a todos los trabajadores, a todos los comerciantes del mercado de abasto que de alguna manera se quedan sin una buena profesional para el beneficio de la actividad comercial.